Muy buenas a todos, ya sabemos todos los detalles o casi todos de Nintendo Switch y vamos a repasarlos muy rápidamente. La nueva consola de Nintendo llega el 3 de marzo de 2017, también en Europa y por lo tanto en España. Precio, se ha dado 299 dólares en Estados Unidos, pero no se ha dicho nada del precio europeo, de hecho una nota de prensa de Nintendo tampoco lo ponía, o sea que estamos a la espera, se está hablando de 300 euros o incluso 330 están poniendo algunas páginas web. ¿Qué trae la consola por este precio? La plataforma con los Joy-Cons, que son los mandos que van pegados a él, una base para poder hacer un mando con los dos Joy-Cons y el dock para poder conectar vía HDMI a la televisión. Hay dos modelos, el modelo gris que hemos visto y un modelo nuevo que llega con los mandos de colores azules y rojos. Juegos de lanzamiento, de momento 2, One, Two, Switch, viene a ser el heredero de Wii Sports y de Nintendo Land con minijuegos que aprovechan sobre todo el movimiento de los Joy-Cons y el multijugador local entre dos personas. Y el otro, como no, The Legend of Zelda Breath of the Wild, finalmente el título se ha presentado con un tráiler brutal donde Zelda es muy protagonista y sale el 3 de marzo. Dentro de un mes y medio podremos jugarlo. Se han anunciado más juegos. Por un lado tenemos Splatoon 2, secuela directa del juego de hace un par de años de Wii U, saldrá en verano y cuenta con varias novedades de peso. Por otro lado tenemos Super Mario Odyssey, el nuevo Mario, Open World, plataformas, un mundo totalmente diferente al reino champiñón, sale en navidades. Y Arms, para primavera, un juego de boxeo donde utilizamos el control por movimiento de los Joy-Cons para luchar contra otra gente. La consola tiene algunos detalles a tener en cuenta. Primero, la batería, entre dos horas y media y tres horas dependiendo del uso que se le dé. Segundo, Region Free, quiere decir que podremos importar juegos europeos, o sea, europeos los nuestros, americanos y japonés. Tercero, online de pago. Tendremos un periodo de prueba y luego tendremos que pagar online como pasa con Xbox o como pasa con PlayStation para jugar online. No se han dado detalles ni de la interfaz ni de los servicios que podemos ganar con el online de pago, sí que tendremos chat con amigos y poder invitar a jugadores a jugar con nosotros, veremos hasta dónde llega esto. Aparte, estos han anunciado bastantes apoyos. Sega no ha mostrado nada pero ha dicho que está trabajando, hay un Shin Megami Tensei en camino, Square Enix prepara un juego, una IP nueva y además tres Dragon Quest, Dragon Quest X, XI y un pack de los Heroes que salieron en PlayStation y ahora salen aquí. Se ha anunciado un Fire Emblem, Musou Fire Emblem, Warriors se llama, de parte de Tecmo Koei, y tenemos también en camino el retorno de Travis de No More Heroes con Suda51. EA Sports ha dicho que FIFA va a estar en Switch, también Skyrim de Bethesda, y hemos visto una serie de juegos que han ido pasando muy rápido y había un Dragon Ball Genoverse 2, había un Rayman, había un Sonic y de la Virtual Console hemos visto Steve Fighter 2, Bomberman, entre otros. Esto es todo lo que ha dado de sí la conferencia sobre Nintendo Switch, recordad, 3 de marzo de 2017, a un precio por determinar que es alrededor de los 300€ y con The Legend of Zelda Breath of the Wild como juego de lanzamiento. Si queréis el mando Pro también estará a la venta pero va aparte, no entra en el pack de la consola. Y esto es todo lo que ha dado que sí, está Temer Station atentos que vais a ver avances, noticias y toda la información necesaria sobre la consola. Hasta la vista.